Estamos iniciando las bromitas del Panda Show a través de Claro Música. Estamos comenzando el programita 2059 del Panda Show para Claro Música en este viernes 16 de febrero del 2024. ¿Quieres tu broma? Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Buenas noches. Olioni, buenas noches. Viernes ya, 16 de febrero del 2024. Estamos iniciando las bromitas del Panda Show aquí a través de la cadena más chichigua del regional mexicano La Mejor FM y también por la aplicación de Claro Música. ¿Quieres tu broma? Muy sencillo. Vio WhatsApp al 553 Pandita 5537263482 desde los Estados Unidos 995-223-9850. Si estás en tu auto, en tu casa, en tu oficina, gracias por estar escuchando La Mejor FM y Claro Música. Hola Música. Iniciamos las bromitas del Panda Show y tengo a Nayeli. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo, mija? Pues aquí, escuchándote. ¿Dónde andas? ¿Dónde me escuchas? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿En qué municipio? ¿En qué planeta? En Pachuca. En Pachuquita, la bella. Buena onda. ¿Qué onda? ¿Para quién la bromita, Nayeli? A mi cuñada. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Rufina. Ay, pa, su mecha. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con el hermano de Rufina? Este, llevamos cinco años. ¿Pero ya viven juntos? Sí. ¿Cómo se llama él? Se llama Santiago. ¿Y qué bromita para Rufina? Eh, decirle que estoy embarazada, pero que no es de su hermano. Ándale, ¿y por qué tanta agresividad? Oye, Santiago y tú llevan cinco años, según entendí, ¿cuántos hijos tienen? No, no tenemos hijos. Ah, interesante. ¿Y por qué no han tenido hijos? Bueno, ya antes, hace un par de años ya había estado embarazada yo, pero no se logró. No me digas, ¿lo perdiste? Ajá. ¿A los cuántos meses? Eh, ya tenía cuatro meses. ¿Y qué pasó? Pues, simplemente sucedió. Los doctores no me supieron explicar el por qué. Y bueno, ¿y a raíz de esta situación tan penosa, no han vuelto a intentar? Eh, no. ¿Y eso? Bueno, eh, me dijeron que me tenía que esperar mínimo dos años. ¿Y qué? ¿Y si piensan tener familia? Sí, claro, pero, pero pues ahorita como en unos dos o tres años. Oye, ¿qué edad tienes tú? Veinticuatro. ¿Y él? Veintiocho va a cumplir. ¿Cómo te llevas con Rufina? Pues bien, bien chido. Creo que la broma está chidondonga en el cual primero le des la noticia de que estás embarazada. Embarazada supongo que se va a poner feliz. Sí. Porque, bueno, la noticia de lo que pasó hace dos años no solamente fue un golpe para ustedes, sino para toda la familia. Entonces, dile, oye, te tengo que dar una noticia, ¿a qué? Pero quiero que platiquemos como amigas. Tengo, pues dile, doce semanas de embarazo, lo que tú quieras. Se va a poner supongo que feliz, pero le dices, pero tengo que platicarte algo. No sé si te acuerdas que un día te platiqué del amigo Toño que iba con él en la secundaria de tal. Pues es que lo vi, o sea, me empezó a contactar por Facebook, nos vimos un par de ocasiones. Santiago y yo hemos estado un poco distanciados, su chamba y lo de que pasó hace dos años. Y pues resulta que este hijo no es de tu hermano, sino es de... Puse Toño, pero le pones el nombre que quieres. Ahora, ¿qué? Le pedimos que un consejo de que si se lo injaretas a su hermano, o que te vas a separar de él, o que no sabes cómo darle la noticia que estás embarazada de otro, que le pides el paro que ella se lo pida. ¿Para dónde? A partir de ahí tenemos mil formas de darle seguimiento a la broma. ¿Tú qué quieres hacer? Bueno, que no es de su hermano, que pues él ya se enteró y pues tú le haces como de papá del bebé, ¿no? Y que pues nos dé chance de quedarse, de quedarnos en su casa. Ok, entonces Santiago ya está enterado supuestamente y te corrió. Sí. ¿Santiago no participa en la broma? No. Bueno, pues órale, vamos, le pegamos, las bromas están en el Panda Show. Mmm, bromas. Amigo Panda Show. Aquí escuchándote desde Ticimín, Yucatán, todas las tardes por internet a través de la mejor 90.1. Saludos, saludos cordiales desde Ticimín, Yucatán. Aquí un fan tuyo, Gaspar Kauich, reportándose y de verdad, de verdad, me gusta el programa de las bromas del Panda Show. Saludos, mi querido pandita. Las bromas en el Panda Show. Claro, es la broma. La mejor FM. Excelente. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. Bueno, mi show, ¿qué haces? Costada. No, manches. Sí, es hora de dormir. Este, no. Y, oye, es que te hablo para algo. ¿Qué? No me vayas a colgar, ¿eh? Por lo que te voy a decir ahorita. Ajá. Este, es que, mira, bueno, hay algo que, pues, acaba de pasar ahorita entre Santiago y yo. Ajá. Y, mira, pues, este, pues, estoy embarazada. Tiene como una semana que me enteré. Ajá. Entonces, me hice unos estudios y salió que, que tengo seis semanas de embarazo. Y, pues, yo quería que me dieras permiso de quedarme unos días ahí en tu casa, porque, pues, Santiago ahorita me corrió. ¿Y por qué pinches andan peleando? Pues, es que últimamente hemos tenido muchos problemas. Ajá. Y, pues, ahorita, pues, es que el bebé no es de él. No, manches. Sí, pues, es que él igual ha tenido sus errores. Pues, sí, pero, pues, no es lo mismo. Sí, mira, es que, este, es que, pues, la neta, a este chavo lo conocí ahí en mi trabajo. Ajá. Y, pues, al principio, este, nos veíamos como amigos, pero ya después él me empezó a decir que, pues, la neta ya le gustaba. Y, bueno, él sabía, él sabe que, que yo estoy con Santiago, ¿no? La neta, pues, yo nunca lo, lo negué. Ajá. Y, pues, él aún así aceptó. Y, pues, la neta, las cosas pasaron. Y, ahorita, pues, él me cachó hablando con él. Y, pues, ya sabes cómo se pone, ¿no? Ajá. Y, pues, ahorita le marqué a, a, al papá de mi bebé para que viniera, viéramos qué vamos a hacer. Y, pues, por eso que te estoy marcando para pedirte, de favor, pues, que nos dé chance unos días de quedarnos en tu casa. Es que, la neta, no sé, igual cómo decirle a, a mi carnal. No, manches. Sí, mira, si quieres, este, pues, te pongo al, al papá de mi bebé para que hables. Pues, te dejo quedar aquí con esa persona, imagínate, ¿cómo se va a poner conmigo? Pues, no creo que se ponga mal. Él nunca te ha dicho algo. Aparte, pues, es tu casa, ¿no? Pues, sí, pero yo también le dije, mi hermano. O sea, tú igual, ¿cómo te pondrías en ese, en ese sentido? No, pues, es que la neta, yo ahorita te estoy hablando a ti porque, pues, tengo, yo tengo la confianza contigo. Yo lo sé, yo lo sé, pero, pues, igual, ahí está el papá de mi hermano. Imagínate, él va a decir que en lugar de estar de su lado, estoy del lado tuyo y encima meto aquí a no sé a quién. Pues, sí, la neta, yo te entiendo y me da pena, pero, pues, porfa, igual, no seas mala onda, ¿no? Pero si no lo mamás a ti. Pues, es que no es que sea mala onda, pero ahorita igual está el Lalo aquí. ¿Dónde te vas a dormir? Es que ahorita, pues, ya ves que el Lalo está aquí, se vino desde el sábado para acá también. Es que no tengo dónde ir. Unos días en lo que resuelvo, nada más. Sí, este, sí, pues, nada más eso, solo son un par de días y ya vemos yo y el papá de mi bebé. No sé, pues, puede que tú sí, pero, pues, el Lalo no manches, ¿cómo crees? Bueno, imagínate cómo quedo yo con mi hermano. No, pues, es que igual, este... Dime que le doy 50 baros al día por la noche. Sí, sí. A ver, pásame. Bueno. Hey. Hola, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que, este, es que mi mamá, este, no la quiere. Yo vivo en el Saucillo. Ajá. Y, bueno, ella y yo nos conocemos en el trabajo. Pero mi mamá no la quiere porque, pues, como ha vivido con el Santiago. Ajá. Pues, ¿sabe, no? Todo. Que, pues, ya está usada. Pero yo no, yo no... Es que a mí me dijo que no había problema. Ya ve que perdió, este, hace dos años lo del niño. Ajá. Entonces, cuando nos empezamos a meter, pues, a mí me dijo que... Que se englobo porque no le gustaba. Pero, pues, que iba a saber que se iba a embarazar. Este, pero... ¿Usted es su tía? No, yo no soy su cuñada. Ah. ¿Cómo con tu cuñada, Nayeli? Dice que quiere que yo me vaya ahí con usted, pero, pues, yo no quiero. Pero mi mamá no la quiere aceptar. Entonces... Pues, sí, pero, pues, yo aquí tampoco los puedo aceptar a los dos. Imagínate yo cómo quedo con mi hermano. Pues, sí, pero... Pues, nunca puedo embarazarla. Pues, eso ya es pedo de ellos. Pues, sí. Pues, es lo que yo digo. Ahora, yo también ya le dije... Que, pues, igual y el hijo es de él. No es mío. Pero, pues, dice que no que han tenido problemas y que a tu hermano, pues, ni se le pigoe, güey. Pero, pues, yo no lo sé. Yo tengo una tía. Se llama Laura y, este, tiene una casita en Sempuala. Pero, pues, que en una semana. Entonces, igual me la voy a llevar para allá. Entonces, no sé si... No, pues, yo no. Mira, yo la verdad aquí no los puedo aceptar. No, pues, aunque sea ella, ¿no? Se encuentra baros por la noche. No, yo no quiero problemas y menos con mi hermana. Ahora sí que me disculpen a Nay, pero no. Yo aquí con... Yo no quiero una casita con mis hermanos. Pues, no, pero nada más es por un tiempecito. No sé por qué. Yo me decía que usted era su tía. No, yo soy la hermana de Santiago. Oye, Chaparra, ¿pero por qué le hablas a tu cuñada? ¿No que tu tía? Si es la hermana del que no puede, pues, claro que no te va a dar posada. Y menos a mí. No, pues, es que ella es la única con la que... ¡Zóquito! La humanidad ya nos colgó, ¿eh? Sí, pues, ¿cómo no? Imagínate el descaro. O sea... Obviamente le tuve que decir que mi mamá no te quería y que todo el rollo. Es que la neta sí era muy ilógico que si estás con el otro le pidas posada con el otro, ¿verdad, hermano? Está cañona. Oye, ¿está Santiago ahí? Sí, aquí está. A ver, a ver, comunícamelo, comunícamelo. ¡Santiago! ¡A los leones! ¿Qué pasó, papucho? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Oye, ¿por qué la broma a tu carnal, a tu...? Pues nada más, para hacerla encajar un rato. ¿Qué onda? Pues participale, ¿qué? ¿O qué? ¿O te da frío? No, ¿qué hay que hacer? Oye, pues muy sencillo, porque según la trama que me dijo tu esposita, esta Nayeli, tú la corriste, tú ya estás enterado de que está embarazada de otro tipo, ¿ok? Este, supongamos que esto fuera verdad y tú quisieras hablar con tu hermana, ¿cómo se lo dirías? Pues... ¿Enojado, tranquilo, chillón? Pues sí, enojado. ¿Frustrado? Todo eso. Ahora, ¿vive cerca o lejos? Este, vive como a 10 minutos de aquí. Bueno, pues entonces, ¿por qué no le dices, oye, carnal, quiero hablar contigo? No le digas que estás en tu casa, que estás en otro lado, que estás que te carga la viejita. Porque hoy te enteraste que Nayeli está embarazada y que descubriste que no es tuyo, sino de un compañero de trabajo. Yo le había dicho que era un amigo de la secundaria, pero ella dijo que un compañero de trabajo. Entonces, tienes que transmitirle ese enojo, esa frustración. Seguramente ella va a decir, ya me llamó, y tú ya te llamó, tan sin y que, ¿qué te dijo? Y ahí, ven sacándole información, que haga catarsis, y tú pues obviamente tratando de sacar ese dolor de que es injusto, yo le he dado lo mejor, has visto que me he privado, todo para que me engañe, etcétera, etcétera. ¿Te late? Va. Marcamos las bromas en el Panda Show. Bromas. Buenas noches, pandita. Los escuchamos acá en Guayacocotla, Veracruz. Unos saludos para mi mamá. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué era música? La mejor FM. Excelente. Dale, carnal. Echa elección, ¿eh? ¿Y tú? Bueno. ¿Qué onda, hija? ¿Qué pronta? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿En mi casa o en tu? Estoy aquí ando en la calle, hija. ¿Y qué me haces en la calle? Tú ya ves, valió madre, hija. ¿Estás dormido? ¿Estás borracho, borracho? Apenas me estoy echando una. O sea, no hagas tonterías, si estabas jurado. Pues sí, hija, pero... Es que no sé, valió madre. Ay, Santiago. Sí, hija. Vente para la casa. No, hija, no sé qué hacer, neta. No sé qué pasa. A ver, Santiago. Yo le daba todo. Por eso. Misma, tú misma lo viste. Sí, pero a ver. Ni una vieja, ni un güey vale tanto la pena como para andar haciendo pena. Pues sí, pero... Así que mira, no le estés dando el gusto de que te vea así, te vea mal. Ella fue la que me falló, hija. Pues sí, yo lo sé. Pues sí, pero entonces... Yo lo sé, pero pues por eso te digo... ¿Cómo que lo sabes? A ver, tú dime, ¿cómo lo sabes? O sea, no lo sé, no lo sé que ella... O sea, ella me acaba de marcar. ¿Entonces por qué dices que lo sabe? Porque me acaba de marcar. Dice que tú la corriste desde ahí. ¿Cómo que te acaba de marcar? ¿Qué te dijo? Me marcó, dice que quiere que le dé chance aquí en la casa. Le digo, ya a ver. Le digo, a ver, ¿qué pasó? Es una química. Y ya me empezó a platicar. Le digo, a ver, ma. Y le digo, tampoco te pases de rosca. Pues, ¿cómo crees que te voy a dar chance aquí? O sea, si mi carnal es Santiago. Está embarazada de otro pendejo. ¿Cómo le vas a dar chance en tu casa, Rufina? Por eso yo le dije que no. O sea, la neta, le dije que no. Digo, ¿cómo crees? Digo, no, no. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, ¿cómo quedo yo con mi carnal? ¿Cómo me pudo hacer esto? ¿Tú crees que yo me merezco esto? No, Dios, no. No te mereces eso. Tú le has echado ganas como para que te salgan con esas ten... Te siento muy mal, Rufina. Me duele el corazón. No sé qué hacer. Tú misma te diste cuenta que juré por mucho tiempo por ella. Por eso. Y sigue tu juramento. O sea, no hagas pendejo. Échale ganas y demuéstrale que no por ella te vas a venir abajo. Pues sí, pero entonces, ¿qué hago? Tú dime qué hago. Pues no sé qué p... Vente para acá tan siquiera. Y ya vemos qué pedo. Ay, qué maldita fea. Ay, qué falle. No sé, no sé qué fallece. Vente para acá. ¿O a dónde estás? Ando por acá en la casa. ¿Pero a dónde? ¿Pero qué te dijo ella? Pues eso que tú me estás diciendo que está embarazada de otro güey. Y que tú ya te diste cuenta. Y que... Pues que quiere que yo le dé chance aquí. Le digo, ¿cómo crees? Le digo. Y todavía que quiere que le dé chance a los dos. Le digo, no manches. Le digo, ¿cómo que voy yo con mi hermano? Y no te dijo que... ¿Te parece que es tu casa? Dice. ¿Y no te dijo si quiere regresar conmigo? No, no me dijo eso. Nada más me dijo que... Yo le digo. No me dijo. No me dijo. No me dijo. No me dijo él a ti. No me dijo. de rosca y además además este además y bueno quién sabe dice ese wey que quién sabe si sea de lo tuyo dice por dios así me dijo porque está cínica en el actual ese wey no me dijo que le diera chance a que se quedaran aquí le digo no como tres le digo que no se ni siquiera vale la pena vente para la casa ella tiene mucho tiempo que no tengo relaciones con ella entonces pues no puede ser mi hijo pero yo no sé qué voy a hacer neta dime qué hago si no se acaba el mundo por una pieza ni menos por una que no vale la pena si le dabas todo la tenías ahí yo creo que trabajaba porque quería no porque tú la mandarás pues sí pero no sé y no sé qué piensa ella porque me hizo esto con cinco años tirados a la basura por eso ya te dije ya le ganas eso es lo que vas a hacer echarle ganas y demostrarle que es bueno o sin ella tú puedes y en qué pena hacer tonterías hace poco fui al doctor y me dijeron que tengo problemas de erección y es la mejor por eso por eso me hizo esto pero no era para tanto y como no tendrán problemas si tienes a tus dos hijas pero no sé no sé qué pasa pero si ella de verdad te quisiera ella te hubiera apoyado en eso si es y de verdad tienes un problema no es de que a la primera se va a buscar otro way entonces que algo rutina que algo la perdón o la busco que no san cómo crees o sea mira bueno no sé tú lo que quieras hacer pero ahorita deja de estar haciendo tonterías yo te dije deja de andar rompiendo tu juramento y menos por alguien que no vale la pena bien sabiendo qué vas a hacer y pues si la quieres buscar y y hacerte cargo del algo que no es tuyo pues yo estoy dispuesto a ser el papá de ese bebé porque neta la amo puede que yo la amo a ver santiago quieres hacer el papá de otro hijo que ni siquiera es tuyo sabes de quién es y ni siquiera te has hecho cargo de tus hijas tú también o sea tampoco te pases de rostro tú igual o sea a poco vale tanto la pena si te lo hizo ahorita que te esperas más adelante yo lo voy a educar aquí al bebé pero te estoy diciendo si la night ya te lo hizo ahorita no sé si ahorita de antes no sé pero si ya te la hizo que te esperas después pues ya no creo que lo vuelva a hacer bueno pues entonces piénsale piénsale qué es lo que vas a hacer pero pero deja de estar haciendo tonterías deja de estar tomando porque no se vale que estés rompiendo tus juramentos porque así menos vas a pensar las cosas pues ya lo rompí pues ya si ya deja de estar tomando ya vente para acá o vete a tu cuarto yo digo que te vengas para acá no no sé no no quiero ir a ningún lado quiero estar solo no vamos a estar solos dan por eso estamos sabes que entonces voy a ir a tu casa pero nos vas a invitar una caguama si voy a tu casa pues si está abierta la tienda así sabes que siempre estamos juntos y que nunca nos vamos a dejar solos me vas a dar un abrazo fuerte en realidad no necesito y claro uno o dos los que necesites pero es que ya no se no pensó en eso es que por esta madre que ya no se ve ya cálmate tranquilízate bueno entonces ahorita voy a tu casa ahora le quito espero con cuidado espérate oye yo te quiero preguntar algo en serio pero tú me vas a contestar la neta porque tú lo has de saber pues si lo sé si dime como se escucha el panda show que es una broma a toda máquina fue broma fue broma rufina estas en las bromas del panda show es una bromita de Santiago de Nayiri no es cierto rufina rufina estas ahí no pues creo que rufina eres un teatrero Santiago a ver repíteme la escena de y ya no es mi padre oye no me habías comentado que tienes hijos si tengo dos nenas pero en mi matrimonio pasado ok de otra relación o con Nayiri yo cuando dijo no pues que pero aparte si te pintó como que eres un irresponsable compadre y si eres irresponsable o no no mucho a ver ya entró híjole yo creo que no va a contestar no manches olvídate de la caguama bueno yo creo que ya las tiendas están cerradas no manches papá oye y tu hermana nos escucha o en el pastel hijo de calimán en tosa de decir este ingrato pero no dijo ni pío eh colgó o sea gacho contesta rufina la del nombre bonito rufina el número que usted marcó está ocupado valió gorro papá pues mi paper dijo mate a cuánto te queda tu casa de su casa a 10 15 minutos más o menos ah bueno pues entonces ve a la tienda encuentres abierta y llégale con una caguama mayela y santiago díganme cómo se oye el panda show a todas las máquinas panditas gracias la mejor escuchas el panda show escuchas el panda show por claro música pana la verdad ni quien quiera ser como tú te pagan por estar comiendo nachos con queso en la cabina por decir tonterías en micrófono pasártela todo el día en arroba pandos temprano o en facebook.com diagonal pandos temprano 25 rolando poblanos y tapatíos y levantarte a las 2 de la tarde para hacer home office en pijama mientras tomas juguito de uva y ves videos de tiktok tache contigo papu la neta mi chavo esto es aburridisimo en cambio deberes hacer cosas divertidas como yo por ejemplo estudiar álgebra hacer tu tarea tener tu cama y ser mi hambre del cuadro de honor de la escuela para que cuando crezcas tengas un empleo decente y respetable ganes dos salarios mínimos y recalientes tu comida en el microondas para que comas en tu cubículo de godín mientras escuchas frases motivacionales en la radio compartas memes de hace dos meses en tu selecto grupo de whatsapp y comentes en un grupo de mamás luchonas en el face sígueme para más consejos como este mi panda sale te lo cuidas el whatsapp para saludos es cincuenta y cinco siete sesenta siete veintiséis treinta y dos la mejor mi raza mi gente estoy de regreso contigo en este fin de semana escuchas el panda show quieres enviar tu saludito que esperas hazlo ahora mismo al cincuenta y cinco siete sesenta panda cincuenta y cinco siete sesenta panda y pues vámonos con más diversión con más bromitas y tengo a brandon que onda como estas papá que tal mi bandito andamos aquí al cien bien a gusto de que nos hayas marcado a brandon que me cuentas cuanto tiempo escuchando el panda show brandon no ya un ratote unos cuatro o cinco años eso merece que te mande un beso de pico hijo de calimán platícame para quien la bromita para mi esposa mi pandita como se llama daniela yaniti cuanto tiempo con daniela tres añitos bueno cumplimos tres años en diciembre ándale y que edad tienes compadre veintiún años oye entonces se juntaron que a los dieciocho ajá y por qué tan morros tú deja de eso ya tengo dos hijos ay hijo de calimán pues a que edad fueron papás pues a los diecinueve y a los veinte oye y que bromita para daniela platícame pues yo estaba pensando en número disparado mi pandita órale vas que chuta si existe nombre innombrable o no pues algo así algo así y bueno estaba pensando en una amiga que se llama dulce y de hecho vive cerquita de donde yo trabajo ok han tenido problemas ahí de infidelidades de celos que sea tóxica por qué número disparado pues si es muy muy tóxica tóxica es muy celosa con el tantito hecho de que yo le diga pues voy a la tienda me dice no voy contigo es muy ahora sí que muy muy tanto así tanto así usted si va a la tienda voy contigo wow y tú dónde estás ahorita o dónde sabe ya que estás tú supuestamente ahorita sabe que yo estoy en el trabajo y en cuánto tiempo llegas en una hora en dos en tres en cuánto tiempo eso ahora sí que no tiene no tengo horario lo que pasa que yo ya salí bueno de mi jornada de labor pero regresé a mi casa y fui a comer y le dije qué crees que me tengo que lanzar de volada porque voy a meter ventas y qué tipo de chambas es compadre soy repartidor ah pues entonces ya está dile que te clavaron como no hay repartidores tienes que quedarte más tiempo y que vas a llegar qué a la medianoche o de madrugada hasta qué hora se trabaja ahí en eso de repartidor no oiga lo que pasa es que ahora sí que yo ya acabé mi ruta también se tienen que capturar las ventas por ejemplo cada ruta captura sus ventas ¿no? lo que mandan lo que vendieron ok ahí lo que yo le puedo decir es que no ha llegado la ruta a las 63 bueno entonces así medio molesto dile oye sabes qué pues estoy en la chamba no ha llegado la ruta tengo que capturar las ventas ahora sí que es mucha chamba voy a llegar tarde pues ahí ahí me dejas la cena y ya llego cuando pueda así como en tono fastidiado para que después la segunda llamada sea rica estás listo listo mi panda vamos le pegamos las bromas en el panda show mmm bromas hola pandita un saludo para la familia hernández medellín muchos saludos te amo las bromas en el panda show claro la mejor excelente también puedes seguir al pandita en instagram búscalo como panda sambrano 25 bueno qué pasó qué crees que la ruta 63 no llega se le ponchó una llanta ya en marinalco y ahorita se va a tardar apenas van los mecánicos para que no me esperes y luego nada más ahí me a ver si me compras un pancita y compras la leche del niño y con qué dinero si no tengo pues ya dice a mi mamá que te preste si no olvido dejarte tampoco tienes si tienen no me hagas el cuento que no es cierto ya no por favor y aquí otros no sé ahorita en un rato te mando mensaje ya estoy bien fastidiado acá ya acabaste no pues me falta esa ruta faltan como tres pero pues ya anda hasta el marinalco imagínate este te pasa a tu mamá para que te diga no pues ya rata te marco ahí le avisas ahí al rato te veo oye no manches que pranga ni pa leche o sea no inventes neta tan fregada está Daniela que ni para comprarte leche no no le hubieras dicho no te preocupes mira aunque no cene pero llegando tengo mucha para ti mi reina oye pero como que ni tu mamá tampoco pero vámonos al número disparado entonces ya justificaste perfectamente que en teoría estás preparando cosas de chamba cosa que no es cierto entonces pues ya lo sabes utilizar el nombre innombrable que es dulce si mal no recuerdo entonces tienes que entrar así chaparrita dulce mi amor soy Brandon oye pues ya le comenté aquella le inventé que tenía que hacer cosas de chamba voy en camino no sabes las ganas que te traigo mi niña preciosa te voy a dar tus besotes en esos labios rojos vamos a practicar te voy a grabar para pues obviamente poder tener ahí un backup así que échale Brandon a la de 3 1 2 3 viene oye dulce que crees mi amor ya estoy aquí afuera de tu tienda lo que pasa que ya le platiqué a Daniela y pues tenemos acá rato dulce pues si para pasarla bien para pasarla a gusto tengo ganas de darte muchos besos en esa en esa foquita preciosa que tienes mi amor dulce perfecto ok vámonos a la bromita carnal entonces bien pendiente porque yo voy a reproducir este audio y en cualquier momento vas a enterar tu ok estás listo va a quedar mi pandita vámonos número disparador el panda show broma que onda pandita dice mi papá que le saludes a tu mamá dice que sacaste la misma sangre a él mi jefe así que ya sabes somos hijos del mismo moco sacame de una duda ya sé por qué no te cambian los poblanos pues mi papá es de Puebla se comió la chilanga de tu mamá saludos mi pandita desde Haaland Michigán aquí reportándonos siempre te oímos las bromas en el panda show la mejor FM excelente oye dulce que crees mi amor ya estoy aquí afuera de tu tienda lo que pasa que ya le platiqué a Daniela y pues tenemos acá rato dulce pues sí para pasarla bien para pasarla a gusto tengo ganas de darte muchos besos en esa en esa boquita preciosa que tienes mi amor dulce bueno 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 dulce bueno bueno no manches ya colgó oye algo dijo pero yo no entendí marcamos en caliente dile oí por qué dile dulce no me cuelgues porque tengo poco tiempo que me estoy apurando para salir de la chamba y vas órale marcamos en caliente las bromas las bromas en el panda show claro música la mejor broma excelente bueno bueno dulce échale apúrate que ya no tengo tiempo ¿qué quieres el cúpido? ¿dulce? bueno ¿qué quieres? ¿Jani eres tú? no lo que pasa es que aquí este hombre está haciendo que me marque a una dulce que lo está molesta y molesta y confundí tu número pero no creas que que yo estoy hablando ajá no en serio aquí está conmigo Jani ¿cómo crees? sí en serio en serio Jani oye mi amor dulce ¿qué crees? que ya estoy aquí afuera de tu tienda de hecho le acabo de marcar a a Daniela y pues ya le dije que voy a estar este un ratito en el trabajo así que tenemos ya no entendí nada o sea te creo no te creo según dice no, no te creo te creo y le metí la otra le metí la grabación y mira ¿por qué crees que así esté como que sí te cree pero no te cree? no estoy entendiendo el tema no, no es que no estoy bien bueno vamos a marcarle dile ¿qué? ¿por qué me cuelgas? o sea si te estoy estoy hablando contigo en buena onda y a ver qué pasa las bromas en el panda show claro música broma es lo mejor excelente buzón de voz la llamada no no Brandon ya apagó el teléfono llama Morgan Brandon mira mira está entrando buzón hijo de la guayaba ¿sabes qué carnal? yo creo que cuando llegues a tu casa o más bien y llegues sigue haciendo ahí archivos documentos ruta 63 vete a la ruta 69 no ya nos manda buzón mantente en línea Brandon ahorita volvemos a intentar mientras tanto más diversión si quieres se bromita entra a mi portal elpandasambrano.com y solicita estoy con Dulce hola Dulce buenas noches hola pandita ¿cómo estás querida? muy bien ¿y ustedes? muy bien a toda máquina esperando tu llamada Dulce pero más no te comunicas si verdad te tardaste tanto tiempo tanto tiempo platícame ¿pa quién la bromita? es para mi papá pandita ¿cómo se llama tu papi? se llama Rutilo ¡asumecha! Rutilo pa nombrecito ¿y qué bromita pa rutilo? pues ahora de cuenta que quiero hacerle la broma para decirle que este es que tiene un buen concepto a mi esposo ¿a qué edad tienes este Dulce? 30 años neta te escuchas bien chiquitilla no entonces tú tienes tu marido ¿qué se llama? Daniel ¿y cuánto tiempo con Daniel? ya 5 años ¿cuántos hijos? dos nenas entonces me estabas comentando que tu papi Rutilo tiene un pedestal a tu marido ¿y luego? ajá y entonces yo yo quiero este ¿cómo decirle? hacerle la broma de que yo ya no quiero estar con él porque mi vida ya es bien aburrida con él y así ándale ¿y a qué te dedicas chaparrita? pues estoy trabajando en una empresa de aquí que se dedica la ropa ¿tú y tu papá viven cerca o lejos? vivimos relativamente cerca como a 10 minutos ah pues muy muy cerca ¿hoy has tenido contacto con tu papá? le hablé en la mañana pero estaba durmiendo ok ¿y qué le quieres decir que te quiere separar o que ya te fuiste con otra persona? ¿para dónde quieres encaminar la bromita? pues quiero decirle que aquí en el trabajo conocí a mi jefe y que me quiero ir con él pero quiero que tú me ayudes que tú seas mi jefe ¿tú dónde vives mija? aquí en Tepeji y al río ¿tú es qué te parece que le digamos que te vas a mudar a Monterrey ¿te late? vale órale pues ya está ¿empiezas tú o empiezo yo? este yo bueno pues vamos a pegarle señores las bromas están en el Panda Show mmm bromas pandita 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 un saludo y salúdame a tu mamá de parte de aquí de tu seguidor el amigo Willy aquí desde Oxnard California saludos a toda la gente de la Ciudad de México y ánimo las bromas en el Panda Show claro la mejor FM excelente ¿sabes qué? empiezo yo para justificar el número espérate vale, vale bueno no se puede entender no se puede entender si, bueno buenas noches buenas noches don Rutilo ¿quién habla? soy Rogelio para servirle ¿cómo está usted? pero, pero ¿qué es Rogelio? ¿qué es? ah, mire no, no no me conoce creo que en alguna ocasión Dulce le habló de mí yo estaba trabajando en la empresa de ropa soy su jefe supervisor en el proceso de empaque ¿cómo está? ¿me podría regalar unos minutitos? por favor a ver sí, sí, claro yo le espero mira mi amor tu papá tu papá debe entender creo que hablando se entiende la gente se entiende la gente entonces pues si ya estamos en Monterrey y todo este a ver a ver a ver dígame sí muchas gracias gracias por tomarme mi llamada quería ver si me podía regalar unos minutillos por favor mire es un asunto relacionado a Dulce a su hija lo que pasa que el día de hoy dejamos pues Tepeji ¿verdad? es que no sé cómo empezar mire yo fui asignado al área de Tepeji yo soy de Monterrey de Monterrey Nuevo León y bueno al paso de los meses pues su hija y yo pues nos entendimos ¿verdad? yo soy una persona de 42 años y bueno pues sé y estoy consciente que ella ha estado comprometida con su exyerno con Daniel pero pues ellos ya han tenido pues bastantes problemas dificultades y pues me platicó en muchas ocasiones los problemas que tenía lloraba y todo pero pues creo que usted me entenderá en una relación de un hombre y una mujer los sentimientos van creciendo nos enredamos y pues embarazó y está embarazada de mí entonces pues su hija está aquí conmigo quiere platicar con usted porque pues vamos a vivir en Monterrey a ver a ver sí dígame 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 mire 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 señor todo esto que me están diciendo le pido respetillo por favor creo que estamos hablando a ver a principios de cuentas ¿dónde están mis nietas? están aquí conmigo y con su hija nos mudamos para Monterrey no 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 es que no a ver es que es que todo tiene un trasfondo usted sabe que la vida entre Daniel y Dulce ya estaba fracturada no fue un asunto mío su hija quiere platicar con usted está aquí conmigo pero está nerviosa está nerviosa porque mire primero pues Daniel lo sabe ya le está llamando para atrás y no le ha contestado y también pues me comenta mi mujer que pues usted y el patán de Daniel pues llevan buena relación y y pues yo quería pedirle a título personal si podía intervenir y poder hacer entender que entre ellos la relación ya está fracturada pues sí tenemos que ver lo de Natalia y Daniela pero pues Dulce está premiada mire 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 este ya 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 me extrañaba ya me extrañaba porque porque la señora que vive conmigo que es este que es este la que vive conmigo me está preguntando que que si no me ven llamada que si no me ven llamada está muy nerviosa y teme a su reacción señor teme a su reacción yo yo por eso quería apelar un poquito a a su criterio a su vejez donde pues debe entender que que su hija a ver a ver a ver a ver permítame si quiere que se la comunique a ver hola pa oye pues es que si desde cuando ya quería hablar contigo acerca de este tema pero pues no no tuve tiempo y en la tarde que te hablé te iba a decir eso precisamente de que ya me iba para Monterrey pero no me contestaste a ver Dulce a ver a ver mira mira Dulce yo a principios de cuentas a principios de cuentas yo quiero saber quién es esta persona pues es que lo conocí no 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 te vayan a quitar las niñas por allá y vas a salir con tu p*** mamá de que perdiste a las niñas y al tambo te vas porque yo no voy a estar tan contento de que de que de que mis niñas las andes exponiendo por allá no pa mira es que lo que pasa que mira valiéndome madre que seas mi hija ¿por qué? porque porque si tú te querías ir me hubieras dejado a las niñas si tú te querías ir si este señor me hubiera dicho ¿sabes qué? esa es la situación tan sé yo soy fulano fulano de tal y fulano de tal yo no te repito ahora te voy a encontrar en Monterrey no pa es que todo fue bien rápido es que tú no me entiendes y no tuvimos tiempo de platicarlo yo lo conocí me enamoré y ahora tengo un problema tengo un problema pa yo estoy embarazada me tengo que ir a fuerzas con él aparte él tiene dinero cosa que Daniel no tiene nada o sea tú lo haces por dinero pues no pa pero pues es que me va a poder dar una mejor vida no o sea no 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 mira 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 yo 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 mira me dolió me dolió cuando te fuiste con el Daniel y que te lleves a mi Natalia ¿eh? me dolió ahora 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 sales con tu piñita jalada de que te llevas a mi a mi chiquita oye yo también quiero que tú me ayudes para que hagas entender a Daniel que yo ya no voy a regresar con él yo ya no 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 Dulce no Dulce me ayudes para que me dé el divorcio yo ya estoy cansada de la vida que me da Daniel Daniel no es lo que aparenta si me entiendo no Dulce me has hecho pegar un pinca coraje ahorita que no ni tragado ¿eh? pa lo estoy haciendo por Nati y por Dani así y tiene todo lo que Daniel no tiene ¿y qué me garantiza? a mí todo eso que me estás diciendo a mí ¿qué me garantiza? deja que me establece acá y ya después yo te invito acá a la casa no 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 yo 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 quiero ver a mis niñas no manches si si hoy hoy iba a ir ¿eh? hoy iba a ir con las ellas se me hace raro que la p*** Daniel ¿no te han hablado? ¿no te han hablado? digo ¿de qué? ¿eh? ahorita todavía acabo de hablar con ella y dice ¿no te han hablado? ¿no te han hablado? digo ¿no? ¿qué? Dulce ¿ah no? yo pensaba que estabas trabajando no pa porque yo le hablé a Tania y le dije ¿sabes qué Tania? yo necesito hablar con mi papá pero no me contesta y me dice no no porque a lo mejor va para el trabajo entonces yo necesito y necesitaba hablar contigo y por eso yo en quince días estoy de regreso yo vengo y te veo y te doy la dirección completa no Dulce no 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 la verdad que estás haciendo las cosas con las patas es como como llevarte a mis niñas no me chico a ver pásame pásame Natalia es que las niñas están durmiendo ya es noche nada más quiero que tú me apoyes hablando con Daniel porque Daniel no lo entiende no lo entiende y yo necesito que él me dé el divorcio porque yo me quiero casar bien acá con con mi jefe oye a ver ¿y el refrigerador? eso ya no me importa a ti no te importará pero yo puse el dinero para comprarlo ya te lo voy a pagar pues es que es que es que no manches es que no manches tú no sabes cuánto gana él de dinero aquí en verdad no sabes nada más dame chance de estabilizarme acá en Monterrey y todo y en verdad te pago lo que te debo no Dulce no 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 a mí no me pagues nada pero la verdad no me des mortificaciones ahorita me están temblando de las patas ese señor no lo conociste ¿mande? ese señor no lo conociste ¿o qué? pues ya te dije que lo conocí aquí en el trabajo no Dulce no 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 otra 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 Paula no 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 pues con tres ¿eh? ay ay tú se me lleva la chingada de tanto p*** ay tú aparte él tiene estudios pues sí yo puede ser un comisado como dijera tu abuela ¿sí? yo que voy a saber si te quitan por ella las niñas no no creo porque él es una persona de respeto ya es una persona de 40 años a ver pásame a Natalia ¿cómo quieres que la despierte si está durmiendo? yo no quiero que me digan yo no puedo dar con él también está durmiendo no Dulce hasta las patas me están temblando a ver ya pa te voy a dar la dirección completa ¿tienes donde anotar? pues ¿cómo voy a tener donde anotar si yo estoy en la chamba? yo ando por eso te voy a dar la dirección ¿eh? pa yo estoy yo estoy yo estoy trabajando Dulce sí pa yo lo sé pero ya necesito que apuntes la dirección escucha bien pon atención pues ¿cómo voy a poner atención en la dirección? no te estoy diciendo que estoy afuera de la caseta pa ¿cómo se escucha el Panda Show? que esto es una broma a toda máquina broma ¿qué? 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 Rutila estás en las bromas del Panda Show oye lo que más le preocupaba a tu jefe era el refrigerador no manches no es Rutila usted lo compró ¿qué onda? ¿cómo? ¿por qué el refrigerador? mira mira Panda Panda estoy en el jale no me 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 tartamudear Rutila no manches no manches no manches no manches no manches oye según me dice tu hija dulce cada anilito lo tienes en un altar cierto o falso pues lo que pasa que no será el el más del mundo pero es una persona muy responsable trabajadora y como todo ¿no? bueno yo creo que no tan trabajadora porque lo que te preocupa es el refrigerador que tú lo compraste por lo que más o menos veo ¿no? o sea en lugar de hacer otros planteamientos que oye y el refrigerador ¿qué? ¿qué se lo quedó? dulce dile ¿por qué la bromita papá? papá ¿qué pasó solo quiero que sepas que te quiero muchísimo que gracias por estar siempre desde mi niñez apoyándome en cada momento de mi vida gracias por ser un buen abuelo por querer a tus nietas gracias por apoyarme a mí a Dani que eres un super abuelo un super papá y que te quiero muchísimo gracias por existir oye dulce y te faltó decirle gracias por el refri no 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 pero lo que sí me 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 molesta que que le ande jugando rudo a mi yerno ¿cómo crees? ¿cómo crees? Qué chido que estés en las bromitas del Panda Show y lo hayas tomado acá tranquilo díganme familia ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! visita elpandasambrano.com de petongos y te petongas estoy de regreso en este weekend en este Programation 2059 del Panda Show para Claro Música en este febrero 16 que eres tu broma comunícate ahora mismo toma tu teléfono y marca al 807-263482 o envía tu mensajito al 553-726-3482 para toda mi gente en los Estados Unidos 855-2611804 o también a través del WhatsApp de la diversión área 995-223-9850 si aún tienes correo electrónico utilízalo adquiereunabroma arroba yahoo.com un inbox por Facebook estoy como pandasambrano25 en este fin de semana estoy con Luis ¿qué onda? ¿cómo estás mi rey? muy bien, muy guapo como siempre ¿y tú qué onda? yo hermosísimo como siempre cariño ¿qué onda Luisito? ¿a quién cotorreamos carnal? vamos a cotorreamos a mi prima se llama Alma ¿y qué bromita para Alma? pues mira llegamos a vivir aquí a Anojalpan en el estado de México hace dos meses entonces no tenemos el gusto de conocer a la verdad a la dueña entonces todo trato depósito de renta se fue con efectivamente con el administrador que no tenemos un gusto tal cual del dueño verdadero entonces ella nunca está en su casa siempre está todo el día en la casa sola entonces vamos a decirle que llegó el dueño verdadero habló con los departamentos de los dos sacó las cosas porque no tiene conocimiento de nosotros las dejó en la calle a ver espérame espérame tantito porque no entiendo un carajo en el sentido de que qué tiene que ver la prima con que tú llegaste a vivir ahí no entiendo es que los dos llegamos a rentar el mismo día digamos la prima vive contigo ella en un departamento y yo en otro ah ya es que te digo que está enredado me platican como si nosotros estuviéramos ahí nos diéramos cuenta carajo o sea no manches oye y cómo llegan a arrendar esos departamentos a ver un anuncio cómo ah porque por una amiga de mi mamá que nos recomendó que más o menos cuatro años entonces hace dos meses ustedes rentan un departamento tú el departamento uno y ella el departamento dos por decir y ella casi no va al departamento pues se hace cuenta que se va a las siete y llega hasta las once prácticamente las cosas o sea solamente pernocta muy bien entonces ustedes se arreglaron con el administrador y no conocen al dueño de la propiedad exactamente bueno y de ahí se desarrolla el tema llamarle y decirle que que llegó el dueño el verdadero dueño y que abrió su departamento como tiene llave obviamente lo original empezó a sacar las cosas como tanto la de ella como la de nosotros las puso en la calle y la gente se las está llevando poco a poco que se apure rápido en venir porque no sé qué hacer no puedo con las cosas y con quién estás supuestamente tú yo estoy con mi esposa ok ¿cómo se llama la esposa? Mariana ¿y participa Mariana? sí claro porque también creo entonces están en la calle le están hablando desde el avenido desde la calle las cosas están afuera y se le están empezando a llevar ¿están listo papá? claro que sí vamos marcamos las bromas en el panda show bromas saludos desde Hollister California y saludos a Bahías de Papanoa Guerrero de parte del Tavo saludos las bromas en el panda show claro música excelente listo papá bueno no pues dejas que conteste ¿qué onda güey? buena oye Cari soy Luis ¿qué pasó? oye ¿qué crees güey? que vino un señor que según es el dueño güey y está sacando sus cosas y también las mías güey la está dejando aquí afuera güey pero la gente ya se la empieza a llevar güey que según va a venir para la policía que porque no nos conoce güey ¿cómo que? no espérate no te entiendo nada ¿qué? mira güey es que acaba de llegar un señor que según es el dueño no te estoy entendiendo ¿cómo? acaba de llegar un dueño según aquí del edificio que porque no no nos conoce a nosotros y que bueno abrió tu puerta de nosotros y está sacando las cosas porque según llegamos a vivir sin consentimiento no nos conoce ¿cómo va a estar sacando las cosas? y no digas ¿qué le dices? ¿dónde estás? para que vengas porque no puedo no puedo Mariana Mariana la carrera no no pero ¿dónde estás Cari? en la casa de mi sueño ¿dónde está? a ver ¿cuándo a Mariana? ¿qué pasó Cari? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues es que llegó este señor llegó este señor y dice que que pues la verdad no tenía consentimiento de nosotros dos ni del cuatro ni del dos y que no sé qué tanto y pues nos abrió la puerta así como ¿de qué no? y que según quiere traer a la patrulla y ya sabes ¿no? ajá pero él está hablando con Luis bueno es que ni nos dejan ni siquiera ni hablar nada más abrió las puertas y dice que va a sacar porque ni siquiera hemos dado renta y que vivimos a gorra y que no sé qué tanto y no le hablaron al señor Octaviano ya le dijimos a este viejo le enseñamos las hojas que nos ha firmado y nada ahora salió otro dueño otro dueño y este viejo no se hace responsable nada más dice que pues él no sabía lo mismo que le hizo a Juanita con lo de la renta que nos está haciendo a nosotros pero a nosotros nos quiere sacar nos está sacando cariño nos está sacando güey güey la gente está y está llevando las cosas güey ¿cómo que? no pues yo no sabía yo hasta yo le escuché ruido pero no pensé que fuera esto también se te metieron a mi casa pero no puedo con dos ahorita voy para allá pero aguéntamelo unos 20 minutos a los que llevan güey pero qué vas a ver pero escucha primero ¿tienes las capturas de las transferencias? sí güey tengo todo no quiere hablar con nosotros literalmente no quiere hablar porque la jalaron güey la descolgaron cariño la descolgaron tu pantalla la estrelló hijo de su pu... ¿cómo que descolgó mi pantalla? quita el altavoz no escucho ¿cómo que descolgó mi pantalla? no tengo el altavoz pues no pues no me da cuenta que la jaló pero la estrelló güey son varios güey son como cuatro güey no sé qué hacer no nos salimos mañana la niña ¿dónde estás Karina? ¿en cuánto llegas aquí? Gibran 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 te están sacando las cosas ¿en cuánto tiempo llegamos? no sé a ver habla con Luis bueno ¿qué pasó se metieron al cantón? ¿se metieron ¿quién? que el segundo un dueño que no nos conoce pero pasa mamá para pedir una captura de las transferencias ya viene la policía también bueno oye ¿dónde? mándame las capturas por WhatsApp porque ya viene una noidad ya viene subiendo la policía ya vienen varios están en un oficio de que sigue de que nos metimos ¿y ahora qué vamos a hacer? no sé güey llego en 20 minutos no puedo llegar antes ay Marco ¿qué hago? no sé pues yo tampoco son varios no puedo con todos no puedo ¿qué nos supone que estás en la casa para cuidar? imprima los depósitos tráelos específicamente para que los podamos enseñar habla con el señor güey ofrécele dinero no sé algo el problema es que ojalá cuando tú llegues a ver si está el dueño es que no se ahí vete no creo que sea tan peligroso como para que no puedas detenerlo oye ¿qué quieres? pero cuando llegue esta más te voy a preguntar ¿cómo se escucha el banda show? ¿qué es? apaga máquina creo que fue bastante clara y concisa oye ¿con quién estaba tu prima o su herida? con su esposo con su esposo mi prima ¿y él también vive en el cantón o qué onda? sí pero ese ya salía de la broma también ok oye pero me dice ¿y cuánto tiempo hacemos? 20 minutos mira detelo habla con él oye qué gacho que nos haya colgado le estoy marcando ojalá conteste ¿qué pasó almita? ¿por qué cuelgas? ¿por qué cuelgo esas conchineras? oye fue una bromita acá de tu fue broma fue broma de tu primo tu madre Luis oye Alma Luis mándeme Alma te tiene un mensaje ¿cuál es el mensaje Alma? a tu guanga madre ¿no? ¿qué ibas a caer? ahorita voy a llevar a mi suegro para que te ponga un estate quieto ¿eh? Luis dile ¿por qué la bromita? no porque te lloramos mucho chica y aguanta yo también lo estoy pero le tocan los alambres ay dios hasta alambre les va a tocar pero bueno familia dígame cómo se oye el panda show a toda máquina también puede seguir al pandita en instagram búscalo como panda sambrano 25 y tengo más diversión y tengo más diversión en este febrero 16 escuchas el panda show aquí por claromúsica si quieres estar en contacto con el panda bueno a través de la cuenta de x estoy como arroba panda sambrano también a través de facebook estoy como panda sambrano 25 mientras tanto más bromas y tengo a raúl raulillo buena noche buena noche espada qué haces compadre cuántas chelas llevas papucho muchas chelas nada qué edad tienes raúl 24 años no, 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 no ¿coneta tienes 24? 24 y le entras duro al clapego y eso compadre no, nada de eso nada más que mi voz la tengo de hombre no, no, no de hombre la tienes de anciano de rujo 24 años y con esa voz de híjole qué onda raulito para quién la broma para mi hermano ¿qué se llama? marisol ¿qué bromita? este, pues hace tiempo yo era estaba en el problema de adicciones nada más que ya tengo como dos años de nada de nada y eso porque fui a jurar ahora entiendo pues no que no el clapego es compadre neta oye llevas dos años que juraste sí de hecho acabo de cumplir mi juramento hace que el pasado dos de este mes ajá y quería hacerle una bromita a mi hermana o sea que pudo más la creencia que la voluntad pues algo así mira dos años oye ¿y a qué edad empezaste a tomar? no no era ahora sí que no era alcohol eran pues drogas ¿no? ay ay carnal o sea que te fuiste a la grande mi rey no 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 a la grande sino ahora sí a las adicciones grandes ¿no? por eso en el burro por eso me refiero cualquier tipo de adicción es grande es complicado ahora sí entiendo por qué esa vocecita compadre o sea bueno me dices que llevas dos años jurado que ha salido de las adicciones ¿qué broma para tu hermana Marisol? mi hermana que le marqué a mi pareja haciéndole pasar de cuenta que yo ahora sí casi cuando yo era adicto pues que en esa onda pues a uno nos vale ¿no? y que yo le volví yo la agarré de dinero hace tiempo y que mi pareja es mal que diciendo que yo volví a caer que tan chilo que iba y que me agarró dinero que si fue una fuerte cantidad que ella no me quiere aquí y pues ahora sí que que sea dulce ¿no? así que ¿cómo te diré? que sea ella ¿no? en broma pero que sea ella oye ¿y tú participas también o no? sí que hace cuenta que ya que mi esposa le dijera mi pareja le dijera no pues este si quieres se lo paso para para que veas como anda todo idiota todo así yo ves cuando ya entro ya sí bueno mira entonces ¿qué te parece que que está dulce del planteamiento de que ella sospecha que recaíste? ¿por qué sospecha? porque aparte que le quitaste dinero estás actuando muy raro que ya no te quiere ahí obviamente involucra querentes tú tú al principio lo niegas dices no pero te comportas extraño yo supongo que pues sabías cuando actuabas o estabas en malos pasos pues ahí le actuas un poquito hasta que de repente le aceptes y digas que sí que recaíste y que aparte pues sí le tomaste el dinero ¿ok? échame dulce échame ¿qué onda? oye panda y cuando yo entre no hay chance de que yo haga esto otra mi carnal diciéndole cosas no sé la familia que ha pasado anteriormente hace cuenta ella me va a querer cuando yo pase cuando ella me la pase ella me va a querer llamar la atención y en todo bla 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 si no y le dices no ya no se metan en mi vida tú ni nadie yo estoy hasta la madre yo soy feliz así déjenme en paz y no sé pues te pones te pones en una conducta normal como cuando tú estabas en ese tema de malos pasos va que va ¿ok? va que va listo pásame a dulce por favorcito échamela dulcecilla buena noche ¿cómo estás? hola buenas noches hola ¿cuánto tiempo llevas acá con tu papayón? ya cuatro años cuatro añitos órale ¿y tú qué edad tienes mija? yo 24 24 ¿y te tocaron los tiempos difíciles? pues algo ¿y tú también estuviste metida en ese tema tan oscuro o no? no 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 órale ¿y cuando lo conociste él ya le hacía aquello o no? pues yo no sabía hasta que ya empezamos a vivir juntos o sea cuando empecé a dar cuenta ¿ah neta no sabías? no o sea que te mintió prácticamente porque lo hacía pues sí lo tenía muy bien escondidito ya para momento qué poca madre hijo de la chica oye oye trompudita ¿y cómo te diste cuenta? ah pues porque pues a ver bueno cuando él trabajaba pues luego le iba bien y pues ya todo se llevaba su dinero yo no sé ahora sí que sus ojitos rojos o ya llegaba como que borracho entre borracho o no sé cómo y pero decía no pues si no huele alcohol entonces qué onda si no lo veías normal decía este güey y luego y luego y luego pues sí hasta que poco a poco me fui dando cuenta que sí hasta que sí un día me encaré y le dije pues ya ves que pues así y así y pues ya como que no le encontré otra manera no hay que aceptarlo oye y cuando descubres que estaba en malos pasos ¿qué pasó por tu mente? ¿te dio coraje? ¿te dio miedo? ¿qué qué se vive ahí? pues me dio como que a la vez coraje y a la vez miedo ¿no? porque eso tú estás en salud sí no me voy a querer hacer algo ¿no? pues no yo después como que sentía fe porque si lo dejo como va a estar solito ¿no? no no sé de verdad yo pues mira y dice no pues vamos tenemos que salir adelante y todo y tienen hijos sí oye y cuando descubres estaba en malos pasos o llegaba así todo extraño no se aloca y decías ay sí que viaje más que viaje más o es un efecto contrario y no pi hui huis no 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 pi hui huis no yo creo que no ni cantándole las mañanitas no que le dijeras despierta muy bien despierta ¿no? no bueno pues vámonos a la broma mi querida Dulce ¿cómo es tu relación con Marisol? este pues antes del momento pues no nos llevó no tenía contacto con ella después de que pasó una situación muy difícil como que empecé a hablar mucho con ella y así como que ya nos empezamos y llegara un poco mejor supongo que esta broma definitivamente la pensó tu viejo te voy a pedir que actúes de una forma normal no sé ella como como te conozca pero yo quiero suponer que si tú le vas a plantear que este te robó ¿cuánto más o menos se te desapareció en la broma? ¿cuánto le vas a decir? no 8 mil pesos 8 mil pesos ahora le dice sabes que yo tenía mi dinero ahorrado para mis hijos todo el rollo pues se desapareció lo veo bien extraño yo ya le dije me dice que no pero no se pudo haber desaparecido yo ya no quiero ahí es donde necesito que entres de una forma normal no sé si te expreses de una forma ¿eres grosera? no de hecho no mucho bueno entonces tienes que utilizar el lenguaje indicado para que Marisol te lo crea ok ese tú lo conoces ¿estás lista? sí vámonos marcamos las bromas en el Panda Show mmm bromas hola Panda buenas noches saludos de Tuzo en Veracruz te sigo desde acá este hay para ir unos saluditos para mi familia cumpleaños y decimos años de edad hoy espero por ahí fabricar una bromita más adelante saludos las bromas en el Panda Show claro música excelente listo vámonos también puedes seguir al pandita en Instagram búscalo como pandasambrano25 bueno ¿qué pasa? ¿dónde andas Marisol? ¿qué va? ¿me escuchas? sí ¿dónde andas? que me caga oye que crezca yo una broncota ¿qué pasa? pues nada Raúl ya sabes Raúl dices chistes ¿qué pasa? pues nada pues otra vez ya volvías las mismas de antes Marisol yo llevaba días que de la venta a mí me faltaba dinero y ya hace un rato fui de ese trabajo y pues ya cuando llegué ya en la mochila donde yo tenía el dinero ya ya la había sacado ya la había sacado la mochila donde yo tenía el dinero ya la había sacado ¿cuánto? ¿cuánto? 10 mil pesos Marisol ¿y más? ¿se los llevó todos? sí Marisol se los llevó todos ¿y hasta dónde está? no sé de hecho llegué y no estaba y lo sabía buscar con mis primos y lo encontré ella ahorita llegó y está allá afuera pero no está mal completamente mal no sé ahora sí que yo bueno no quise hablarle a tu mamá que sea mejor a ver contigo porque pues no se me hace justo Marisol tú estás allá afuera así que ves que habíamos platicado contigo los planes que teníamos y todo para que se haya hecho eso otra vez pues no no se me hace justo ¿cómo ir ahorita? pues ve pues sí de hecho te digo o sea está mal está completamente mal de hecho está está aquí afuera no te dice nada creo que le puede hablar no sé no sé ni qué onda ves que te nos pasó también a esta chava y pues no sé no sé ni qué onda con él ¿con cuál chava? no pues ve que yo ves que lo que pasó con esta Valeria y pues sí decidimos según echarle ganas y ve el señor de Conter la silla cagó ¿pero no has estado con ella? no no te digo que él está aquí afuera y está todo mal ¿y el otro teléfono? ¿eh? ¿quién trae el otro teléfono? ¿quién es el otro teléfono? ¿quién trae el otro teléfono? de mí mi hijo es el que lo trae de hecho no lo les va a pasar y no lo no lo pienso dejar pasar porque pues anda mal ¿a qué me expongo? ahora mi papá pues no está ¿a qué me expongo? ¿a qué me voy a hacer algo? porque anda completamente mal a ver pero me deja como mal ¿eh? ajá ¿qué? de hecho o sea pues tú sabías la neta ese dinero ahora pues sí me siento molesta porque no se va en los amigos otra vez ya lo mismo ya cuánto tiempo ya estaba bien y otra vez ¿qué le pasa o qué le piensa en el niño? ¿qué onda? ¿ya no trae nada de ese dinero? ya no trae nada Marisol nada ¿en qué se lo gastó? ¿quién sabe? pues mamá hace mucho tiempo y ya cuando regresé pues ya no estaba a ver hasta arrancala ahí de leche o jugo a ver Raúl a ver Raúl ven a ver Raúl habla con tu hermana mira Marisol te lo voy a pasar a ver si te habla ¿quién es? ¿quién es? bueno ¿para qué hiciste güey? ¿cuánto te gastaste? 10 mil ¿qué hiciste? 10 mil güey ¿qué compraste? 2 kilos ¿cuánto? ¿y ahora qué vas a hacer? por gramos ¿por eso qué vas a hacer? pues no sé pues yo creo que a ustedes les vale ¿no? a ustedes les vale ¿a quién le vale? ¿quién le vale? a ustedes ay Agustín cálmate es igual que el idiota de Agustín el dinero lo invertí te digo todo me lo chingó ahora güey ven muévele a la piedra la blase la blase está más cargada que yo ¿quién güey? tú ¿quién más? tu culo idiota de veras después estás viendo que nunca me apoyan me dejan solo estas idiotas y tú ¿por qué te dejan solo güey? ¿por qué te dejan solo? porque tú te vas güey es que quiero ir a la luna con todos por eso güey pero tú te vas nadie te obliga me dejan solo siempre he estado solo porque tú quieres hijo porque estás hasta allá si aquí está tu familia se te dijo ven se te habla uno y cortas la puta no es nuestra culpa carnal que yo soy muy bueno por eso güey todos tenemos errores pero no carnal yo sé que es tu dinero de ella no sé yo soy un arcángel divino ay que tengo madre güey tú pecadora yo soy pecadora güey pero pues no más piensa en tu hijo güey piensa en ti güey que te puede pasar algo te digo tú estás más tu hija que yo y tú pasa más dulce poniéndote al pedo pasa más dulce te hablan dulce ¿por qué vas de chismosa? ya cálmate güey bueno ¿cómo? no Marisol no en serio no sé yo no lo voy a dejar que se calle Marisol está mal está mal no 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 en serio de verdad no ya no Marisol ya no me acabo a mí también que soy una pecadora que no sé qué no sé Marisol sabes que Marisol yo creo que ahorita voy a marcar a donde se llevaron a mi primo y no sé que se lo lleven a ver qué hacer ¿cuántos días va a estar o qué? no sé yo creo que un mes o más de una cifra que le hace falta claro ajá ¿qué te digo? se robó se robó así que se robó lo que yo tenía Marisol no es la primera vez Marisol ya sabes cuánto tiempo ya ha pasado ya no podemos estar así ajá pero tú también te la pasas a la pándalo Marisol siempre en todo verde en vez de que le digas algo no le dices nada pues a ver te pasa mamá y explícale ella bueno ahora ¿qué pasó? bueno no 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 señora pásame a Marisol por favor no pásame a Raúl es que no puedo hablar señora más que pásame a Marisol no pásame a Raúl quiero hablar con él créame que no están en condiciones de poder hablar señora pásame a Marisol por favor eh bueno sí Marisol entonces ¿qué onda? yo marco para que lo hicieran un mes dos meses o qué onda ajá me da miedo que se vaya a hacer algo está con que se va a ir a la luna o que no sé qué que él es Dios o no sé qué o sea que se va a ir a la luna que él es Dios me va no me da miedo Marisol yo no le puedo dejar que se quede aquí o se vaya a hacer algo allá afuera o qué no 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 dejes pasar hasta tu cuarto no porque de hecho no otra vez ya salió y pues no 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 pienso pero te digo o sea tú que lo puedo dejar allá afuera se vaya a hacer algo o no sé no sé y ahora entonces y ahí donde vas a hablar ¿qué es? ¿viene Norito o qué? pues sí de hecho sí de hecho este hace un rato digo que tiene un montón de sed se metió al baño y no sé está más vi que estaba allí en la taza estaba hincado y salió con toda la cara mojada no Marisol está horrible en serio entonces bueno si hablas ahí todo voy a ir uno mañana a verlo cómo está bueno si lo encierras ahorita mañana puede ir a verlo uno pasado mañana o cómo es no pues hasta el mes aquí no lo van a dejar hasta el mes ¿hasta el mes? sí sí hasta el mes lo podrían ver mira no lo dejes pasar a tu cuarto no le llames allá a ningún lado ajá yo te hablo entonces ¿qué hago Marisol? ¿qué está viendo tu diapositiva? mi abuelita está mala ¿qué? también o sea están conscientes no es mi casa está ahí todo tirando está aventando tabiques no o sea está en serio ¿no le puedes dar tu leche o jugo ahorita? ay Marisol encima de todo yo tengo que estar ahí con él Marisol ay es que no no encima de todo no o sea te voy a dejar a mi hijo para salir a la tienda o encontrármelo allá afuera para que no 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 de verdad no Marisol entonces sí entonces o sea déjalo así si no le hagas todo ya tú métete y déjalo allá afuera que tampoco lo puedes pasar así por el niño habla con él Marisol y dile que ya se acueste o no sé qué onda en serio habla con él ay no es lo que me está diciendo habla con él no te habla con él yo en serio yo no le tengo paciencia a lo mejor tú con él y tus otros hermanos siempre te vas a dar bien con él habla con él y ya dile que se acueste o no sé a ver pasa con él hermana qué pasó soy un pingüino quiero meterme al congelador ajá ¿ya te vas a dormir o qué? no carnal esa mamá que me metí jamás la había probado ya duerme pero si no me quiere dejar dulce pues dice ella que ya que ya te vayas a acostar entonces no carnal es que esos son qué mamá qué mamá te habló qué tal si me corre ahorita no te va a correr dice que te vayas a acostar y ya dice es que yo quiero amor amor de quién güey ustedes siempre me dejan todo carnal nosotros yo al menos yo carnal yo te he buscado te hablo por teléfono y tú no te prestas y tú no te prestas carnal ven por mí ahorita ven por mí yo he estado ahí carnal yo le estoy hablando mi mamá ha estado aquí mi mamá todos los días mi hijo no ha hablado ¿verdad? Raúl no ha hablado ¿verdad? no ma ha de tener mucho trabajo oye oye márcala mi hijo te marco y nada no contestan ni tú ni ella más que tienes trabajo ¿sabes qué me están diciendo los de Star Wars? sí ¿cómo es que hay el panda show? a toda máquina fue broma fue broma los de Star Wars eres un marisol estás en las bromas del panda show lo que sí Dulce y Raúl es que a marisol se le resbala nada más le preocupaba ¿qué? ¿y a dónde se lo van a llevar y lo podría ir a visitar como diciendo oye marisol ¿por qué pusiste a tu mamá? pues porque el hijo de mi mamá ni modo de qué oye pero tu jefa tiene la voz del más allá no manches yo dije otra madre nos comunicaron al infierno qué pex Raúl Dulce dígale ¿por qué le hicieron la broma marisol? es un regalito de Sanquí de Sanquintín hombre pues yo la neta dudo que ya te hayas recuperado compadre ¿quién me está hablando? yo soy su cuñado o sea que tú eres la pareja de marisol sí ¿eres su Sanquintín? no ¿eres su Star Wars? oye compadre ¿y no te espanta a tu suegra cuando te llama y te dice ven para acá? bueno familia díganme ¿cómo se oye el Panda Show? a toda máquina chiquirringuillas chiquirringuillas estoy de vuelta en este week en las bromas por Claro Música gracias por estar con nosotros te recuerdo que en un cachito no te pierdas lo mejor de la semana viene increíble comunícate y haz tu broma al 807-26-3482 desde los Estados Unidos 855-2611-804 quien me escucha por Claro Música en América Latina bueno te recuerdo que el Londymar está disponible para ti si no bueno entra a mi portal elpandasambrano.com estamos en todas las plataformas y escúchanos a través del podcast más bromitas en este febrero 16 y tengo a Polonio ¿qué onda? ¿cómo estamos? pues aquí la delito de Dios trabajando trabajando órale ¿en qué trabajas? trabajas soy operador de trailer ah mira que buena onda ¿cuántos años siendo trailero? ya 5 años bendito Dios 5 años entonces siendo trailero platícame ¿para quién la bromita Polonio? para mi esposa para tu esposita ¿cómo se llama ella? Carmen ¿qué transportas a Polonio? transporto este jabones y todo eso o sea jabones digamos productos de limpieza así es ok ¿y qué bromita para Carmen tu esposa? pues que traigo la licencia vencida y que pues ahorita no traigo saldo para que salga mi licencia digital bueno ¿qué te parece que le digamos creo que está chido eso de la licencia porque es una licencia federal estamos de acuerdo y aparte haciendo la revisión y ya que pues transportas productos de limpieza y muchas cajas que no tienen pedimento no tienen facturas entonces tenemos que llevarte detenido y aparte el camión al corralón ¿de cuántas toneladas es tu trailer que manejas? pues es de puedo cargar 30 toneladas 30 toneladas muy bien entonces ¿hace cuánto tiempo que no hablas con tu esposa? de hecho hablé hace ratito como a las 6 de la tarde ah bueno ya tiene un buen rato ¿y qué le dijiste que estabas cargando haciendo qué o qué? no pues le digo que yo ando haciendo movimientos ok bueno ella sabe que toda la noche pues ando así en movimientos bueno entonces yo le voy a decir que en ¿dónde me dijiste que te detuvimos en qué? ¿en Tepescoqué? en Tejocotes en Tejocotes ok en San Martín Obispo hicimos el retén te detuvimos licencia vencida aparte hay ciertas cosas que no tienen factura eso tenemos que llevar al corralón tú no quieres llegar este licencia vencida y obviamente cuando te toque a ti tú le dices oye ¿sabes qué? pues quiero arreglarme con estos canijos pero no se deja porque obviamente pues esto te traería problemas problemas en la chamba entonces nos tenemos que ir por ese lado le dices no hombre este pues ya ves que ahí tenemos dinerito guardado vieja ya se los ofrecí pero no quieren ¿por qué no les comentas que este ¿cuántos hijos tienes? dos hijos bueno dile que uno de los huercos está enfermo ya hay el chiste es que convenza y apoya ¿estás listo? adelante vámonos te pegamos las bromas están en el panda show bromas hola panda buenas tardes me gustaría por favor que le mandaras un saludo aquí al personal de los cárnicos cruz en vista hermosa un saludo por favor de parte de su amigo y a carlo ahí estamos saludos las bromas en el panda show claro excelente bueno Paco Paco del otro lado buenas noches ¿sí? ahí puedo encontrar una mujer que responde al nombre de Carmen ¿de parte de quién? habla el oficial Hernández que está en México ¿con quién tengo el gusto? ¿para qué no necesita por favor? ¿con quién hablo? con Carmen buenas noches oficial Hernández ¿conoce un masculino 32 años de nombre Apolonio? sí ¿qué relación tiene con usted? es mi esposo mire esta persona fue detenida acá en lo que es San Martín este en la calle Tejocotes es una persona de estatura media color blanco ojos verdes cabello castaño mire la licencia federal está vencida y en el momento de la inspección estamos descubriendo que trae ciertos productos que no tienen factura va a ser remitido al ministerio público de Cuotitlán Iscali y está pidiendo y está solicitando una llamada con usted permíteme se lo comunico a ver a ver Apolonio ven ahí está la mujer no sé si es la sirviente o quien sea pero no lo entiendo bueno ¿qué pasó? hola amor es este me agarraron aquí arriba ¿no más? ¿qué horas? sí luego mi teléfono ya no trae crédito y ni para enseñarles la licencia ¿y ahora? y ahorita pues ya intenté marcar allá abajo a la empresa pero no o sea no me contestan ajá y no sé si me podías conseguir o algo ¿y cómo le hago qué? y es que traigo la licencia vencida y no o sea no me reciben esa quieren la nueva y luego unas cajas que no traen ni factura y todo ese pedo ¿cómo crees? ¿y entonces cómo? ¿qué hacemos o qué? no sé si es que yo yo quería decirle al oficial que pues que me tirara paro o sea pues tal es algo no sé ¿entonces? pero pues no no más no y pues ahora sí que pues quién sabe si vayan a proceder para llevarme hasta allá al corralón bueno van a llevar el corralón al carro pero pues es que hay unas copas tuyas y es que me van a correr ¿qué te van a correr? no y si y si tú les dices que estás mala y que y que no tienes o sea tú explícale ¿no? pues que no o sea sí o sea sí tenemos un poquito guardado pero es para a lo mejor una una operación o algo así pues no sé qué me dicen ay Dios mío pues sí a ver qué te dicen ¿no? pero nada más por eso te detuvieron sí no y es que estoy aquí arriba o sea ni cómo moverme ya le dije que me llevaron allá a la empresa pero no no me quieren llevar y pues aquí están todavía y están todos ¿pero por qué no trae cajas o nada eso es la caja o qué pues ayúdame o sea échale una mentira y ya a ver ahorita a ver qué me dice y que pues lo necesitamos a la operación o algo así platícale oficial tengo a la línea mi esposa este si puede abrir con usted y quiere que la felicite quiere que la invitamos al ministerio público aquí qué me importa que esté su esposa bueno sí dígame Hernández a sus órdenes dígame desayúdenos por favor cómo le podemos hacer a veces ¿sabe cuántos años llevo trabajando en esto? no la verdad no sé 25 años mire señora Carmen se llama usted ¿no? sí nosotros estamos haciendo un operativo sí este individuo trae un camión de 30 toneladas productos de limpieza sí y no trae las facturas ni los pedimentos correspondientes del 20% aproximadamente es robado ¿cuál es el origen? no lo sé esto es como pecata minuta que lo tendrá que demostrar pero no sé si usted sepa y debe de saberlo como esposa de trailero es requisito y es fundamental que el camión traiga su seguro traiga la bitácora y licencia federal no trae licencia federal no solamente eso es tipificado como un delito 300 es que la licencia es PPRM que no ha hablado PPRM que no ha terminado 348 salarios mínimos detenido imagínese nada más la situación él dice que es su trabajo que si no lo van a correr yo no lo sé que hay personas enfermas que tiene dos niños yo ya me lo sé ya me lo sé no sí o sea sí es verdad porque él acaba de entrar ahí o sea trabaja aquí en San Martín Obispo la licencia la tiene digital a ver nosotros ya a ver usted no me mienta porque no tenemos absolutamente nada de licencia digital por eso no le estoy mintiendo o sea él la tramitó y tampoco me grite tampoco me grite por favor aquí estoy siendo la autoridad no me grite tampoco yo ya le estoy dando una explicación porque así debe porque nosotros solamente estamos esperando lo que es la grúa para que el camión se lo lleven al corralón y posteriormente la presentación el juez determinará ahora esto si le digo le va a salir en una feria exota ¿cuánto? según el cálculo entre 15 y 20 mil pesos porque no traer licencia federal uy y más si usted está mintiendo porque nosotros verificamos es lo mismo que dijo el señor Apolonio que digital y que todo no la tiene digital está verificado está vencida a ver repítame vencida repítame para que entiende porque al parecer está muy tontita a ver repítame licencia federal vencida no pero no me insulta porque no no le estoy insultando estamos tratando de hablar estoy tratando de tener empatía a ver repítame licencia federal vencida repítamelo por favor aquí esta señora ¿cómo está tu licencia digital? ¿está en qué? no está vencida gracias ponle las esposas ¿ya escuchó? vencida o sea que me quiere seguir viendo la cara de estúpido ¿cómo cree? no ayúdenme por favor a ver a ver madre juguemos a la empatía güerita supongo que también esguro acá como el patrón ¿cómo quiere que nos ayudemos? su boca es mi límite no sé no sé no haciendo mi trabajo licencia federal vencida no trae bien el seguro aparte carga que no puede demostrar su procedencia entonces no sé ¿tiene algún familiar que es abogado? no nos escucha el pájaro sagrado habla con ella si quieres sacar una regla habla con oriéntala oriéntala ayúdame a ayudarte bueno bueno ¿qué pasó amor? ¿qué te dijo? ¿qué pasó? ¿pero qué te dijo? pues es que dice que vinieron no quiere pero ¿cuánto les dijiste? pues yo les dije porque les dije que cuánto con cuánto que necesito me dice que tú ya les aportes que ellos no quieren porque la licencia la tienes vencida ¿cómo vas a tener vencida? mira dile al comandante que o sea no le digas así en dinero porque todo eso luego lo graban y todo ese detalle en su teléfono por eso ¿cómo le voy a decir eso? es que le tienes que hablar en clave no le hables así directo ajá entonces te lo comunico pero no le digas dinero o sea dile en clave ¿qué? ¿córapo? alpes alpes pinos por eso alpes pinos Rodrigo a ver ya estuvo suficiente a ver pásemelo súbetelo a la patrulla señora ministerio público número 32 ay no por favor ayúdeme ¿qué quiere que le ayude? dígame supongo que es mi límite patrona dígame ¿cómo le hacemos? a ver a ver a ver tampoco me ofenda no me ofenda pero ayúdeme por favor ¿a qué quiere que le ayude? a ver dígame dígame ayúdeme a ayudarla acaba de entrar a escenas pues no no tenemos mucho que ofrecer ¿y cuál es su ofrecimiento? que no le escucho póngase guapa mi chula póngase guapa dos pinos ¿dos pinos? no de dos mil patrona ¿me está hablando en serio? mejor si quiere miénteme la madre de verdad se lo digo de verdad se lo digo no pues es que también ¿por qué le voy a mentir si no tengo tanto? pues ¿qué pasó patrona? ¿qué pasó? ¿para qué le miento con más si no se puede? ¿sabe cuánto va a ser de multa? ¿cuánto? fácil 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 estamos hablando de licencia federal mire se lo juro por la virgencita y por mi santísima madre que aún tengo se llama Lupita ya está rujita pero mire se lo juro sea fácil veinte mil pesos estamos hablando de la pura multa eso también el trailer va al corralón hágame usted saber cuánto va a tener que pagar de corralón el problema con sus empleadores aparte tiene que demostrar las cajas que no tienen facturación de factura ¿sí? porque la facturación de la factura o sea todos los productos tienen que ser facturados si no ¿cuál es la procedencia de la procedencia? ¿sí me entiende? o sea en pocas palabras su marido la tiene bien adentro así se lo digo espero que usted me entienda y lo digo con respeto ¿qué pasó güerita? ¿qué pasó? por eso le digo miénteme la madre pues dale tres ¿tres qué? tres signos no pues ¿qué pasó jefa? si estamos hablando que esto fácil le va a salir en en treinta mil en treinta mil pinos por favor no no puedo patrona no puedo échale un poco más de pinos ¿por qué le digo más si no lo voy a tener? por eso también le estoy siendo sincera o sea también entonces no discúlpeme pero yo estoy tratando de hacer la colaboración bien colaborada pero usted no se permite ¿eh? pero es que ¿de dónde también le voy a sacar tanto? ese es su problema ese es su problema no el mío discúlpeme pero perdóneme yo procedo a estar esperando la grúa remolcar el camión de treinta toneladas hacer la presentación del señor Apolonio y después que el ministerio público determine ¿cómo crees? no es lo que me está diciendo jefa cinco ¿qué le parece siete mil quinientas? ¿qué óvole? bueno estamos acá en Tejocotes ¿en Tejocotes? ¿esa de qué parte está? estamos aquí en San Martín Obispo ajá ¿y ahí va a estar o cómo? pues pero si se tarda mucho ¿usted dónde vive? yo aquí en Atizapán de Zaragoza ah pues está como treinta minutos ¿no? sí ahora lo que yo puedo es mandarle una unidad puedo mandarle un coleguita pero pues eso sí fácil para la gasolina un quinientón más ay no ya no por favor no pues entonces láncense en un taxi ¿cómo ve jefa? entonces ¿cómo lo hacemos? a ver Apolonio a ver ven ven güey ya arreglamos ahora lo que necesito que te me pongas bien trucha es que esto tiene que ser en lo máximo de cuarenta minutos entonces ponte de acuerdo con tu esposo porque dice que no sabe órale yo puedo mandarle a una unidad pero con una quinelita más sí sí hablo con ella bueno sí ¿qué pasó? ¿de dónde me voy a tocar? ahí habla con Cata ¿no puedes hablar con ella? ¿cómo voy a hablar con Cata? ¿ya no está la hora que es? ay Dios mío pues entonces ¿cómo le hago? este entonces ¿tu mamá no crees que me pueda apoyar? ¿a quién? tu mamá escúchame ¿ves la hora que es? junta lo que puedas y vente pa' acá ay por eso ¿cuánto voy a poder juntar? ¿y sabes que no te he dicho lo peor? ¿qué es? ¿cómo se escucha el panda show amor que es una broma? a todos ¿qué es? ¡oh! ¡qué broma! ¡sí! ¡no, loco, loco! ¡no, loco, loco! ¡oh! ¡oh! Carmen se me perdió la medallita ¡ay no! ¡ahora! ¡no, loco, loco! ¡Carmen! ¡estás en las bromas del panda show! ¡ay no, 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 no! ¿qué pasó mi Carmen? ¿habla aquel Hernández? ¡no, ya no! ¡oye! tu marido te estaba tratando de decir que ofrecieras dos mil que alpes alpinos ¿no? ¿qué? ¿qué decías? algo así me dijo no entendí y tu mujer ¿qué? ¿dos mil qué? ¿que te empino? ¿qué? ¡ay no! ¿qué pasa? Carmen ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? todo se destruyó la presión Apolonio el del nombre lindo dile por qué le hiciste la bromita a tu mujer pues díganme familia ¿cómo se oye el panda show? ¡es toda máquina panda! ¡cientos mil gracias familia por habernos sintonizado en este 16 de febrero hasta aquí el programita 2059 no le cambies porque viene lo mejor de la semana yo regreso el próximo lunes si quieres tu bromita entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí está toda la información gracias buenas noches pásenla bien